La verdad, nunca pensé que te pude odiar a este nivel Pero campeón, este no es tu show Tu mamá me escucha en la radio Cambia de estación pero tan lejos vale algo Y si campeón, soy el show Tengo mucha rabia tan acumulada Y tú tan virgo no sintiendo nada Y yo en el piso aunque estés parada Escapando de esta peli de terror que me tiene cansada Eres el peor, te deseo lo mejor Que te pique una araña donde no pueda rascarte Y te tropeces con la piedra que tú me lanzaste Eres el peor, te deseo lo mejor Que te falta un rayo justo antes de casarte Y si te casaste en mí nunca puedas olvidarte No, déjame en paz, no me escuchaste Te di la impuesta con la del tarot Ya cállate, te odio Me eché tequila en la herida y se cerró Ya pasó, se acabó, la terapia me ayudó Lo de lo que has quedado pero ahora todo ya se olvidó Igual no fue pa' tanto, se pasó volando Solo fueron 5600 horas llorando Que si estoy bien, no me estés preguntando Esto es increíble, no me estás mirando Eres el peor, te deseo lo mejor Que te pique una araña donde no pueda rascarte Y te tropeces con la piedra que tú me lanzaste Eres el peor, te deseo lo mejor Que te falta un rayo justo antes de casarte Y si te casaste en mí nunca puedas olvidarte